Entregando un colegio nuevo, mejorado, no solamente en materia de aulas, comedor, biblioteca y llegando en el país a 232. Para el presidente Iván Duque, pues esto demuestra no solamente la importancia de los territorios, sino la importancia que le hemos dado a la educación en un sentido amplio, incluyendo obviamente la infraestructura educativa. Esta infraestructura son cerca de 2.300 millones de pesos y aquí en Pasto tenemos 17 proyectos. El acompañamiento permanente del gobierno nacional con recursos conectos, mostrando el trabajo. Estamos muy contentos porque es un espacio muy bonito, amplio, buena iluminación, buena ventilación. Es una gran alegría para nosotros recibir esta infraestructura nueva. Es muy importante esta infraestructura porque les va a permitir a los niños gozar de espacios que sean más acordes para poder desarrollar sus diferentes competencias. Para el futuro de nuestros hijos y sobre todo esta infraestructura, nos sirve para que ellos sigan adelante, para que sigan recibiendo una educación y sean unos profesionales de aquí a unos años. Por lo cual ellos se miran muy beneficiados con esta infraestructura que hoy se entrega. Una satisfacción para mí y para todas las personas de la comunidad. Me parece muy chévere, es muy gratificante para todos nosotros. Mucha felicidad, siento mucha felicidad porque es un gran regalo para nosotros. Llegamos a todos los lugares del país porque el compromiso con los niños y los jóvenes no puede tener límite. Nos necesitan allí entregando no solamente realizaciones y obras, sino toda la apuesta por un retorno seguro y con una calidad. ¡Estamos felices de regresar al colegio! ¡Gracias!